El día de hoy termina el 2012, todo principio tiene un final y este año termina el día El día de hoy para poder PDA y el grupo para ser móvil fue un año muy interesante, tuvimos muchos logros y también tuvimos muchas metas que aún no hemos podido alcanzar, sin embargo para nosotros lo más importante a lo largo de este año ha sido tus visitas, tú que nos das la preferencia y que nos lees tus comentarios buenos y malos, sugerencias buenas y malas Para nosotros son muy importantes El 2013 pinta realmente muy interesante para todos nosotros, poder PDA y grupo para ser móvil tiene muchísimas metas por alcanzar y aún nos falta mucho camino por recorrer El próximo año será nuestro año número 13, estamos en la gran red y todo esto se debe únicamente gracias a ustedes Y de todo corazón, poder PDA y el grupo para ser móvil les deseamos que tengan un feliz fin de año y un venturoso y próspero 2013 ¡Gracias por ver el video!